HA 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 Capetito 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 ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 Go, 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 go. ¡Gracias! 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 ¡Oh, baby! ¡Saya! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ooooh! ¡No! ¡Adi! ¡Oh! ¡Todo do 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 do! ¡Todo do do do! ¡Ahh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Tadadá! ¡Tadá! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amadeira, 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 Amadeira 3, 2, 1 Chupapi Chupapi, mon niño Chupapi, mon niño Chupapi, mon niño 3, 2, 1 2, 2 2, 3 2, 2 4 4 4 4 5 6 7 7 8 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡ Scalebleta! ¡Gálame un piojo! ¡Qué es un piojo amigos! Nunca en mi vida había escuchado ese no... Hello. Yo. Hi. Yo. It's me in the face, yeah. What's your name? Zara, what's your name? Zara. Yeah, but with an E. My name is Adidas. Oh. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ice cream! Chocolate syrup! Chocolate syrup! Sprinklers! Sprinkler! Perfect! Perfect! Okay! 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 No! 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 Chocolate syrup! Chocolate syrup! Chocolate syrup! Chocolate syrup! No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! 1, 2, 3, 4 Doom Tech, Tech Doom Tech, Doom Tech, Tech Doom Tech Mink, mink, mink I'm stronger, I'm smarter I'm better I am better Hmm , mmm, no, no Hmm, it's an phrasing Oh, 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 haha, haha I'm out of here Ok Oh, oh, yes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!